Así que no aparece Debe estar durmiendo con los peces Tiene una ensayunada y entonces ¿Qué hacemos? Bueno, hay que buscar a alguien Más allá de lo que haya pasado El programa tiene que seguir Somos Un buen grupo, pero tienen que haber ya panelistas Y yo evidentemente no puedo salir ¿Kojima nos mandó muchas cartas? No, no creo Muy farangulero, ¿no? ¿Qué tal a Margo me pablo o algo Que la gente se sienta más identificado? ¿Y qué tal a Miyamoto? No, no Está loco, es un pervertido Insisto, me preocupa ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron? Tres días Y después de eso nada Lo buscamos Tendría que aparecer, pero ¿Qué hacemos por mí? Olvídense de Pollo Olvídense de Pollo Yo soy su mejor carta Bueno, bienvenidos al capítulo 5 de Low Definition No está Pollo Estoy yo, Tommy Estamos muy felices Y como estoy yo en el capítulo No voy a soportar estos piezas Porque esto es Low Definition Low Battery Bueno, no importa Como decía No voy a soportar estos piezas ¿Qué tenemos que hacer en el capítulo cuando se empieza? Yo soy con nosotros Presentaciones Presentaciones, excelente La saludos Los torpeo aquí Los torpeo, sí El nombre es muy raro Un saludo a Rubén159Full Que es de Venezuela Nuestro ayudo espectador del extranjero Yo también tengo que saludar un nombre raro El nombre raro es Pedro Ah, sí, Pedro Que saludo a todos los capítulos ¿Cómo acabe en el programa? Siempre saludo a él Pedro, que aún está en México Es complicado de contarse de Pedro Bueno, sí, no tanto Y a Cryo Stormy Que es de Argentina Me dice el señor director Excelente El tema de este capítulo entonces Va a ser el coleccionismo de videojuegos Bueno, coleccionar videojuegos Todos a lo que es O sea, coleccionar cartuchos Papelitos Vamos a verlos de otros ámbitos, ¿no? Vamos a analizar un poco de todo ¿De todo? Coleccionistas, juegos, todo Exactamente Sí, sí, sí El coleccionismo de los videojuegos Por lo menos nosotros que estamos un poco más viejos Ya, no tú Nada, sé mucho por lo que jugamos cuando pequeños Nosotros jugábamos basura cuando pequeños Y uno le toma cariño esos videojuegos Después lo quiere volver a jugar Y después quiere jugar cosas nuevas Yo también jugaba basura cuando pequeños Cállese, usted no está pequeños Usted está pequeño Igual No importa, si Simón no tiene nada de la razón A diferencia de pollo, yo tenía pegata Que no hables Fíjame, ya Cállese Mire, el asunto es que En mi caso por lo menos Yo jugaba muchas cosas de Super Nintendo cuando chico Y después le tomé cariño Que creo que es lo que te pasó a ti también Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo Que uno compra la parte así Y ya partió con un juego Lo jugué tantas veces Que le agarro cariño Después compraba otro Otro, otro Y después como que uno decide Ya sé que tengo tanto Que voy a empezar a coleccionar Claro Pero en ese punto no es como Que uno quiere coleccionar videojuegos Sino que se trata de Tener más juegos para jugar Yo creo que es cuando uno está más viejo Que se da cuenta Que uno quiere tener más videojuegos No solamente Por tenerlos Claro, acá el director me dice Él tiene muros y muros de videojuegos Y hay puras basuras que se compran en la serie Yo por lo menos quiero recuperar Los juegos que tenía en mi infancia Porque me recuerdan muchas cosas Y en realidad es divertido Oye, si es que Hablando del director ¿Y se acuerdan de las revistas Que no entendé el director? Oye, el director tiene Tiene 2.554 revistas de videojuegos Acá hay unas cuantas Y mire, acá me está pasando una Son del año de la Cocoa ¿Quién recuerda a Bart Simpson? Al revés Nadie recuerda Bart Simpson ¿No recuerda a Bart Simpson? ¿Las tiene todas? Eh, como sea El tema de la colección entonces Que era lo que estábamos hablando Es un tema bastante interesante Hay distintos tipos de coleccionistas Los que compran solamente cosas nuevas Están los que les gustan las cosas retro solamente Están los que compran de todo Entonces hay una amplia gama De tipos de coleccionistas Y gente que compra basura ¿Sais sensei que yo no conozco? O sea, tiene que existir obviamente Pero yo no conozco a nadie Que compre solamente juegos nuevos A menos de que sea como que gente Que solamente tiene las últimas máquinas ¿Cachai? Es que igual yo he conversado con algunas personas Que lo único que compran son un basuro mal O sea, la gente que compra juegos sellados Por el extranjero ¿Sos querían comprar juegos nuevos? Aunque sean antiguos No, pero es que depende de la persona Hay personas que no compran nada barata Simplemente compran las consolas nuevas Que salen Sí, esa yo creo que es como más Sí, claro más que compran juegos sellados Porque si digamos tu coleccionas juegos de NES No podí darte el lujo No, solamente compras juegos nuevos Si... ¿Dónde vayas a encontrar juegos nuevos? Podí encontrar, pero no... Gente normal, pero no es gente normal como nosotros Que no tiene dinero No, no, no somos pobres Pero ellos no pueden pagar por el ETH No pueden pagar millones de dólares en verano Un kiwi, no sé, cosas así Sí Como sea ¿Qué tipo de videojuegos coleccionas usted? Cuéntenos ¿Yo? Sí Me gusta el tipo O sea, no soy regodión de comprar solamente... Eh... Solamente juegos nuevos O sea, que compro usados también Voy a la feria Con el director antiguo Vamos a la feria Pero así muy bien, pues no vamos Ahí tengo algunas cositas Una consola PON Un 64GB Un Pikachu de Atari ahí Un Pikachu ¿Y no tiene algún fetiche? ¿Fetiche? ¿Alguna cosita que les guste coleccionar en particular? A ver Porque yo tengo Es que en realidad no me tiro a ningún lado, como que... ¿De todo? Sí, igual que me gustan a Arturo Zelda, pero como que no los tengo todos Me faltan como unos 4, pero tengo una mayoría El director tiene todos los Zelda El director tiene todos los Zelda ¿Te los podríamos mostrar algún día? Sí, golpeenme, golpeenme Y la cosa es que después empecé a acumular tantos juegos Tenía como 5 de Super, ¿cachai? Y después compré 64 Llego a un punto en que como que me quedaba con los juegos que más me gustan Y después llegué, como dije, chais que tengo tanto que voy a empezar a... Como a coleccionar y... Solamente los que me gustan, ¿cachai? Sí, le cuesta mucha pena venderlos porque los creí mucho Había pasado muchas experiencias tristes con ellos No, si hubiera vendido juegos, pero son los que como los que no... Los que compré para jugar una vez después nunca más Pero yo soy de esos coleccionistas que... Si es que veo que hay algo que no lo estoy usando O... Porque nunca me gusta lo vendo nomás ¿Cachai? Bueno, eso igual es interesante porque Taizuru es un tipo de coleccionista Le gusta coleccionar millones de cosas, no de una sola consola, sino que de varias Y lo más importante, juega todo Y se saca al 200% en cada juego ¿Todos? Todos Cada uno, de hecho, más de lo que él tiene, se ha terminado Tiene 1500 juegos y se ha terminado 1800 al 100% Bueno, ¿y usted qué tipo de coleccionista cree que hay? Porque ya él tiene de todo O sea, que yo igual es complicado porque... Tú decís que yo no tuve infancia, pero sí, si tuve infancia y tuve... No, si tuve infancia, pero usted colecciona muchas basuras retro Eso nos lleva a un segundo tipo de coleccionista que colecciona muchas cosas retro Y esa persona... Es que tampoco tengo consolas de esta generación que me interesen Como yo mi infancia la disfruté mayoritariamente En consola antigua, Nintendo, Super Nintendo Tengo consola antigua, pero ahora me dio por comprar un computador que también es coleccionista virtual Claro Que en realidad no tiene juego físico y no lo podí disfrutar tanto Ah, pero ha sido un mes Pero el juego es hermoso y lo disfruté teniendo el original Si, hay muchas personas que compran muchos juegos viejos Y esas personas ahora tienen que acudir a la feria O a venta de segunda mano, eBay, Amazon Internet Y Mercado Libre, Mercado Estafa, vende muy caro Todo el mundo vende muy caro Arrastrándote por internet Yo mismo he comprado cosas que usan en internet Después se los voy a mostrar, tengo un bolsito y con mucha basura Claro, si uno quiere comprar cosas viejas Tiene que recurrir a métodos... Chungos Alternativos Sí, alternativos O sea, tenis que tener mucha suerte para, digamos, no sé Meterte a una tienda y que te tengan juegos antiguos Sí, es muy extraño O sea, hay que salir en el ojo de la cara Una vez estaba en Santiago Y dije Señora, ¿cuánto vende ese Castlevania 4? A veinticinco lukitas Y yo como que... Yo como que... Yo como que... Eh... Me gastré un momento, salí para afuera, me cagué la risa Y después me gastro... No gracias Bueno, sí, sí, es difícil Por lo menos el señor director y yo compartimos un... Una tragica historia Con el Learbound Ninguno de nosotros tiene el Learbound Es demasiado caro ¿Pero un conocido lo tiene o no? A eso va yo creo No hablemos de eso por favor ya Que lo encontró la feria como a dos lucas No quiero hablar de eso A tres lucas Un conocido nuestro encontró el mapa con a tres lucas Y no lo juega Ve, y ese es otro problema Hay gente que colecciona muchas cosas y no juega nada Y ahí... Eso yo estoy en desacuerdo con ese tipo de coleccionistas No me gusta, yo en particular no soy así Me gusta comprar cosas, no jugarlas y tieneslas y ya Es que igual es raro Porque nosotros estamos buscando un juego toda nuestra vida Y llega alguien y... Oh, lo encontré baratito Y lo voy a guardar en un cajón por siempre Acumule polvo Es como lo que hacía Microsoft con la compañía Exacto, lo mismo Es una perfecta analogía Hay gente que colecciona mucha basura de una sola saga Yo por ejemplo me gusta coleccionar Ergon Y él colecciona así El señor director colecciona puro Zelda Y muchas cosas así Y tiene todos los Zelda Tiene Game Watch de Zelda Bueno, como íbamos diciendo entonces Hay distintos tipos de coleccionistas Y uno de ellos son los obsesivos Y eso da pie a nuestra nueva sección En LD ¿Y quién te dio permiso para hacer una nueva sección? ¿Está Pollo? ¿Dónde está Pollo? En... En ninguna parte Bien, yo mando este programa ahora Excelente Entonces como decía Damos paso a la nueva sección Invitados Esta persona Ha recibido múltiples premios Tiene un magister Un doctorado en cosas que a nadie le interesan Es una gran figura de la comunidad Ya en recreo Necesita más presentación que eso Es un gran artista también Es un gran artista Sí, es músico, artista Filántrofo Bajista Bajista Sí De la banda... Ex banda 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 Eto Ex Trabajador Ex stricto Este porta Oh que lindo, mire Ahora vamos a 64 Ahí tienes que casarte como una oveja Sabemos de Gameboy Te vas a casarte como una oveja Y este que es el juego con la peor economía del mundo Uno pierde el tiro, la peor economía del mundo Pero sabes como sacar plata en ese juego, no? Cómprate la maquina de semillas Compré el platano, maquina de semillas, listo Y yo le voy a pegar el tema, por favor, y lo estoy diciendo yo Volvamos al tema Pero si eso lo puedes coleccionar Pero mira, si es muy interesante, porque Porque mire Hay gente que se preocupa mucho por Mira, ve la bolsita Es la bolsa original del juego, nunca saco el juego De la bolsa este cabr** Jamás, esta obsesionado con los detalles Y mire, 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 tiene los manuales Y el disco, esta todo precioso Muéstrame, muéstrame el juego Y el otro Mira, este parece como si es que nunca hubieras sacado los manuales Están en el mismo orden cuando los compró Nunca los jugó, si es decir De hecho esta la carta guerrilla que uno le manda a Natsume Oye, oye Pero esto es Flighter Choice Flighter Choice Es un coleccionista del juego Para que los que no sepan que es Flighter Choice Lo que hace es que, bueno ustedes cacharan que Por ejemplo Nintendo tiene su Player Choice Que cuando llega a cierta cantidad de venta el juego baja de precio Y esa es la cinta amarilla que horrible que está allá arriba Y ahí nosotros le decimos Flighter Choice Si, es lo mismo, el juego es lo mismo Difunda los Flighter Choice por internet En Play 2 también existe, pero es una línea roja Si, eso es más bacán pues la palabra es más cool Hay gente que realmente le interesa mucho el detalle de los videojuegos Y que colecciona hasta la bolsita en la que venía el juego Si no viene si la bolsita baja 0.2$ Claro, para ellos lo sirve Osea el juego puede ser funcional Y para proteger la bolsa, ponen otra bolsa encima Exactamente, el bolso de nuestro amigo Yo antes tenia este juego del puro cartucho Y encontre el juego nuevo sellado a 7 lucas Así que me lo compre igual y lo tuve dos veces Y el otro lo vendí en 6 lucas Entonces es como si hubiese pagado lucas por la caja Y los manuales de la bolsita que es muy importante Exacto, porque hay gente que se preocupa de tener absolutamente todo Bueno igual a mi me gusta tener los manuales, las cajitas Igual es genial pero... Si, pero podría sobrevivir con el puro cartucho Osea si no tengo otra manera de jugar el juego Podría haber puro cartucho Es otro tipo de persona que coleccionas Que no le importa lo que traes O viene sin carácter, no le importa, lo juegan igual Pero si el juego es lo importante ¿Por qué te importa una maldita caja? Porque igual estoy pagando por todo vos caras Uno cuando compras juegos usados paga menos Entonces pagas menos Menos que te estafen En la feria compras un juego usado Y que va a ser de dinero malo Exactamente Nunca he comprado en la feria Que no hay nada como... Compro todo, no nunca he comprado, compro todo por internet Wow, bueno eso también es cierto Hay mucha gente que compra muchas cosas por internet Yo por lo menos compro muchas cosas por internet ¿Por qué? Porque no llega Puedo mostrar mis jueguitos después cierto Si me dice que soy un rector jam No hay nada como tener la caja y los manuales Porque son como... Tiene olor rico Tiene olor rico Tiene olor rico El juego de pesca de Chigesato y Toi Cinco dólares nuevos, nuevecitos de paquete ¿Y por qué lo quiero? Porque sale el atrás Y el creo de Ardun Y eso es toda la razón por tener este juego Si es enfermizo, hay mucha gente enfermiza ¿Qué más tiene ahí? ¿Puedo sacar algo? No sé, si quiere ¿Qué es eso? Ah, Mister Maker Pero es japonés La chica de los pies de pollo Sí Tiene pie de pollo Esa chica tiene patitas empanadas Tiene patitas empanadas Un poco que vamos a tirar algún video por acá No sé de eso porque hizo Ikaruga Y otros juegos imposibles Me preguntaba el señor director Cómo yo podía jugar toda esta tontera en 64 O en un Super Nintendo Porque también tengo juegos de SNES Japonés Fácil Las consolas de antiguamente no se atroquean con chip Con un cuchillo caliente Un cuchillito caliente Es muy simple Lo que pasa es que los cartuches de Super Y de 64 Los japoneses la única diferencia que tienen es que tienen unas patitas Les cortáis las patitas y caen dentro de la consola O Para la gente que No le corté las patitas ya no es coleccionable Lo que hacen es que le cortan las patitas al Super 64 y cae el juego japonés Tú tenías un juego de seda, ¿no? Sí, pero está muy lejos Puedo dar un ejemplo Miren, si es muy fácil Me compré el panel de PON hace poco El Tetri Attack El Tetri Attack original Pero con las niñitas MU-E que sale en la carátula Demasiado MU-E Y vamos a meterle el cartucho entonces ¿Me ayuda a Taizuru? Oye, una duda En el Nintendo es lo mismo, ¿cierto? ¿Cómo? No, en el Nintendo tenéis que usar un adaptador Para hacerlo un adaptador Sí Porque no... Pero también puede modificarla manual o no? No, porque es que imagínate Los cartuchos de Nintendo Los de Famicom Los de los japoneses son así de altos En cambio los de los otros son así gigantes Son como rectangulitos los japoneses Miren, aquí ven esos que tienen circulitos Aquí abajo los cartuchos de Super normales tienen... No tienen esto de acá Entonces le cortas eso hacia abajo Y caen dentro de la cuestión Pero si eres de esas personas que dicen Nooo... Si lo hago el juego ya no va a ser coleccionable Como ciertas personas que estaban por ahí Claro Por ahí al lado maldito Lo que pueden hacer es cortar las patitas de su Super Porque vale más fácil conseguirse un Super Que de repente es un juego raro Claro Si tenés un Chrono Trigger japonés No le vayas a cortar las patitas Eso por eso le cortes las patitas ¿Crono Trigger? A un... ¿Crono Trigger? A una consola Es verdad que tenemos Chrono Trigger El director tiene un Chrono Trigger Es de verdad que lo tiene Es muy malo Es lo mejor Para los que dijeron De que... De que... Retroaster Gocha no se lo consiguió en la feria Acá está la prueba Feasiente Lo tiene hace años Muy fome pero... Todos lo quieren Obsesivo me dice el director Es... Les voy a mostrar lo que es obsesión Mother 3 Lo jugué en emulador Lo siento Lo jugué en emulador Si... Me van a tener que perdonar Pero me gustó tanto el juego Que tuve que comprar lo original No lo puedo jugar No se es japonés Y esta... Pero lo compré literalmente original Lo tengo original Si acá lo tengo el juego Lo puedo sacar Lo puedo mostrar Hacer lo que quiera Si de verdad es Mother 3 Y... De hecho todo nació por... Todo nació por memora Mother 2 Porque soy fanático de los moders Me dicen muchas cosas de los moders Tengo Mother 1 Mother 2 Mother 3 El disco del chat No es Mother Pero tengo el manual del... Mother 3 Y no se leen nada de Japones Miren... No se leen nada Pero... Obsesión De verdad que obsesión Solo obsesión Solo obsesión Pero he jugado todo Eso si He jugado todo Pero esos juegos son raísimos también Acá si, son súper extraños Pero en Japón no Eh... No... En Japón no En Japón es como que... Tu naces y te pasan los moders Pero cada rato Tiremos las cosas Mejor que los moders Son los Tails Miren yo traje todos mis Tails Teje de mostrar sus Tails Mi Telo Fantasia que va a advance Vamos a titar esto Me costó 30 lucas Cuando iban a ser pío básico Mi Telo Legendia que es muy malo Pero igual me lo di vuelta Pero es que se da cuenta que obsesivo este cabro Todo en bolsa Todo en bolsa Mi Telo Sinfonia Y mi Telo de Abyss que está en bolsa Porque así se protege Y no le pasa nada Invitado que nos tiene que comentar sobre las dobles bolsas Sí, en un juego nomás que fue el Telo de Abyss Los juegos tenían una bolsa los de Gamecube Y los de Super también para que no les pasara nada Pues no se rayaran las caraturas No se... Y el Telo de Abyss como era tan especial Lo tenía en doble bolsa Pero después... Llego Retro Bastro de coche a mi casa Y... Me hice ver la luz de que las dobles bolsas eran una estupedeja Así que... Ahora tienen una bolsa no Y están escondidos los muebles Para que la novia no vea Están escondidos Mira, lo que yo escondí fue Demon Crest, Jungle Strike y Pokémon Snap Porque... Si los veía iba a ser... Pero como puede ofender a Demon Crest Por la raza Esa es vaca, eh Un vaca no te puede gustar Un demonio Zunga no puede ser malo Es muy malo Demon Crest A ver, espérate No, está muy dañado El demonio era rojo Era rojo Era rojo Oye, porque algunos juegos no tienen la etiqueta atrás Es porque se le salió Se le salió Lo tipico que pasa es que aquí En donde está como el doblez del... Siempre, siempre queda como que al comido Claro, se puede romper Si Lo cual es muy triste porque... Es parte del sticker Si Bueno como ustedes mostraron sus juegos Supongo que yo también puedo mostrar mis juegos Muestre todos los juegos El derecho El derecho Que acá tengo mi mochila Primero que nada Ando con mi disco duro externo Donde tengo todos mis juegos gratuitos Que es la colección más importante que tengo Porque tengo más de 400 juegos gratuitos ¿Cuántos jugados de esos? Todos Pero no terminados Que otra cosa Ah, bueno A ver Juegos raros Tengo juegos raros O sea, no sé si es tan raro Tengo el Rock and Roll Racing Que es un juego de autito muy bueno ¿A usted le gusta? ¿Cierto? Tiene gacha de Deep Purple Tengo el juego Dino City Aprobado por Moscar Cuevas Es un juego muy bueno Lo van a demandar por nombrarlo, ¿Cierto? Ya Mejor hay que borrarlo Tienen dinero LED para pagar la demanda Por favor Sí, por favor Bueno, traje juegos de... Traje juegos de... Tres dos, de PlayStation dos, Rambo y Rosas Es un juego que todos aman Que es de lucha libre En donde pelan mujeres en el barro Ya, pero... Para que esto se saque con claro Se dan cuenta de que tipo de coleccionistas somos nosotros, ¿Cierto? Ridiculo Ridiculo, si colectivamos lo que se nos ocurra Por último, Tommy Había un par de cosas que quería mostrar acá en el programa Muestre todo lo que quiera, Daniel Que son dos cosas muy importantes para mí Porque tienen un gran valor Como sentimental y significativo Esto es... Out of this world Que le compré en la serie Valor sentimental Solo porque son raros, maldito Daniel Esos son como esos juegos con gráficos raros ¿Cómo se llama ese estilo gráfico? No... No sé cómo se llama No sé cómo se llama No soy tan culto Este juego es como el estilo de... Príncipe de Persia O... ¿Cómo se llama el otro? Flashback Como Flashback ¿Qué dice el director? Con grandes animaciones Con grandes animaciones Y millones de finales De muertes Onda como Resident Evil 4 le copia Porque tiene muchas muertes este juego ¿Qué dice el director? Y ese juego El director La gente nunca lo ha visto en la feria Pero en Ebay está bien barato Y el otro es mi Game on Watch Fire Attack De los indiechitos Es del año 82 Y es muy bueno porque Nos estábamos cambiando de casa Y lo encontré en una caja Y yo nunca supe que estaba ahí Hasta que tenía 16 años Y ni siquiera sabía que era Fantástico Lo vi fue como Oh un Game on Watch Fue bacán Voy a esperar un momento Ustedes están mostrando todas sus cosas ¿Por qué no puedo mostrar lo mío? Usted no tiene nada No tengo nada Pucha ¿El muestre que tiene? No sé ¿Por qué? ¿Dónde voy a empezar? Aquí hay muchos juegos de Atari Juegos de Genesis Tengo un Game Shark Un Game Genie Perdón Game Genie de Genesis Talmente distinto Sí En realidad es lo mismo Mega Man X2 Que estaba medio julera Mega Man X2 Muy bonito ¿Pero te terminabas ahí todos los fines de semana? No, no es Mega Man X Porque te lo he terminado todos los días ¿Puedes ver qué coche juega con el control del rey? El Mega Man X creo Aquí tengo un juego de Famicom Juegos muy fome Fire Emblem Muy fome ¿Por qué lo tenía entonces? No sé ¿No que vendíais lo que no te interesaba? Por eso mismo lo estoy vendiendo Así que Claro Es para hacer publicidad acá El mejor juego del universo Resident Evil 2 Muy bonito Y ahorita tiene cosas Next Gen Ah sí, ahorita tiene cosas Next Gen Bueno, los miles de controles Todos tirados Aquí Los que muchos querrán Ah Miren qué bonito Por los que pocos querrán Ay, eso estoy muy bueno No voy a tener Zelda al lado de huevos guacras, po Ehh, acá están los juegos de Play 3 De... de... Esta cuestión que es muy mala Nintendo la embarro Es muy fúbilo Pero es bonita la caja La caja es bonita Pero el contenido es una mierda Verdad tengo un juego malo por la casa ¿Y de Nintendo, cierto? Nintendo sí ¿Te refieres a este juego? ¿Te refieres a este juego? ¿Adventura Island 2? ¿Por qué lo tenís tú? Ehh... Lo que pasa es que tú dijiste que estaba mal Sí, estaba mal Y yo creí que sería bueno llevarlo a donde... Ah, ya voy ya Yau ¿Qué es eso? Yo siempre estuve acá ¿Pero tenís que estar la nota en 3 minutos? Sí, vos tenís que estar 3 minutos en la nota Sí Sí Ah, ya, ya voy al tiro Yau Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Ya volvemos Venga, discusión de sed Ya, muy bien Bien raro eso Bastante raro, lo llevo he hecho muy bacán Pero... Entonces... Bueno, vamos con Retrobaster ahora Ey... No me robe mis líneas, por favor Chico, ¿tú irías de invitado o...? El invitado tiene derecho a... Ah, para eso Vamos para el despacho Vamos con el despacho de Gocha Retrobaster Retrobaster Gocha Con el místico arte de reparar juegos antiguos Entonces... Las dudas más grandes que recibimos fueron... Que... Gente que decía que estaba con sus juegos con las pilas malas Que tenía las partes de abajo los cartuchos rotos Como este, que vamos a mostrar más tarde Y... Diferentes cosas Entonces, procedemos a saludar al gran maestro Que nos ilustra en el antiguo arte Maestro Muchas gracias Bueno, el gran maestro utiliza diferentes destornilladores Que en realidad no están... Hechos... Bueno, no son... No son de fábrica, por decirlo así Sino que se hacen a mano Hay diferentes formas de hacerlo Y después voy a hablar un poco más de cómo se hacen Este, por ejemplo, es un destornillador de paleta Que simplemente... Eh... Se utiliza una lima circular Y se le da forma... Del tornillo de... Nintendo Y así se puede abrir el cartucho Y bueno, este es el chip Que en realidad es miserable Viendo el tamaño que tiene en la caja Y esta es la piecita rota Que impide que el juego se encaje bien Entonces... ¿Qué va a proceder a hacer el gran maestro? El gran maestro va a pegar esta pieza Cuidadosamente En el cíclico correspondiente Que es ese Y luego va a poner el cartucho Y luego de eso el juego debería quedar perfectamente funcionando El otro destornillador En realidad es una base de destornillador En la que usualmente se encajan otros Pero aquí está modificado con una sierra de calar Eh... Se... Se inmoviliza esta pieza Y luego se... Se ve con la sierra de calar A darle forma del tornillo ¿Dónde tiene un tornillo? Por aquí Para mostrar Entonces... Este tornillo Que... Todo quien haya intentado abrir un cartucho Se habrá dado cuenta que no Un tornillo normal Se puede encajar así Y gira mejor con este destornillador De destornillador Y ahí está nuestra pieza pegada Y nuestro cartucho reparado Bueno, los cartuchos de Gameboy Y los de... Los de Nintendo Los de Nintendo 64 Eh... Muchas veces Incluso los de Nintendo Algunos Utilizan pilas internas Que son para poder guardar los archivos Y estas pilas con el tiempo se van desgastando Los cartuchos si bien son muy durables Eh... Las pilas eh... Puede fallar de vez en cuando Entonces eh... También se puede reemplazar esa pila Y el cartucho vuelva a grabar Y vuelva a funcionar perfectamente El problema eso sí Es que estas pilas No son muy comunes Y... Bueno... Si bien el modelo es común La forma en la que se encajan No es muy común Por lo que las pilas Que uno compra usualmente No sirven para el trabajo Eh... De todas formas Hay lugares especializados En los que uno puede reparar estos cartuchos Utilizando piezas de otro equipo Y cosas por el estilo Eh... Este cartucho fue reparado recientemente Y... Bueno... Vamos a llegar a probarlo en el estudio Para saber si es que funciona o no Bueno... En este momento lo está pegando con gotita Y... Y... Bueno... Cualquier tipo de pegamento instantáneo Es útil Eh... Siempre y cuando sea firme Porque luego hay que presionarlo Para poder encajarlo Y se puede... Respeborarse que... El pegamento es malo Y el resto es simplemente cerrarlo Y probarlo ¿Qué pasa? Miren, trabajar las lentitas más No tendrán más Muchísimas gracias maestro Bueno, y en eso consiste el antiguo arte de reparar cartuchos Eh... Bueno... Repasando lo que se necesita Se necesita... Puede ser un destornillador de paleta Una... Una lima circular para poder darle la forma Eh... Si tiene pieza suelta Un pegamento también estaría bien Y... Y... Ese tipo de arreglos simples Se pueden hacer en la casa Pero otro arreglo más complejo Como puede ser cambiar la batería Que suele fallar cuando uno lo intenta hacer en la casa Eh... Son muy útiles de hacerlo en lugares especializados Eh... Bueno, nos despedimos Y diciendo que este cartucho es de Teizuru Así que va a estar muy feliz de poder recibirlo en el estudio Y damos muchas gracias a Nextgame por la colaboración Y por la antigua enseñanza del gran maestro Adelante estudio Y eso fue Retrobaser Gocha con... Su... Gran nota Su gran nota Su gran nota Muy interesante Sobre el maestro Gran maestro Muchas gracias por la... Oye, era re lejos, eh Oye, eh... Aquí está el juego Está pegadita Pero... Me lo presta ahí Ya, vale, bacán Nos vemos Gocha Es demasiado rápido este Gocha Si... Gocha la lleva Para eso le pagamos en todo caso No es cierto Vamos, los miles de millones de dólares que tenemos Teizuru tiene una gran colección de videojuegos envidiable También tiene mucha basura Teizuru O sea, tiene cosas muy buenas pero también cosas muy malas O sea, ¿Quién quiere jugar? Cállete 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 Tu no hables de juegos buenos, por favor Pero si es interesante igual Porque hay gente que colecciona videojuegos aunque sea malo O sea, una basura de videojuegos Hay gente que... No, a mí me gusta menos que tengo Esa es la última Hay gente que le gusta tener un millón de videojuegos No, excepto hay un juego que... Hay un juego que... La verdad... Me arrepiento Van a por él Es mío el que mostraron en el programa Por favor, llévenselo El ladrón que venga, llévenselo Bueno, igual Es súper subjetivo eso de las colecciones Si son buenas o malas Porque... Son opiniones, pues Sí, pero en realidad para alguien un juego puede ser súper bueno Pero para otros puede ser súper malo Bueno, por ejemplo, para ti Jungle Strike es bueno Para mí Jungle Strike es el mejor juego del mundo ¿Y para ti? Mejor juego Dino City también Pero yo quería mostrar otros juegos también Pero no me dejaron Muéstralboros Muéstralboros Final Fantasy Dio Cerveru Que también es... Y para eso no así mostrar el juego Es el mejor Final Fantasy porque es muy diferente a todos los... Partido de todos los... Cuidado con el fuego, po No hables nada También es por ejemplo Los juegos que están inspirados en anime o manga, hack Un juego muy bueno, inventado en un mundo muy bueno ¿Cuál es eso? Esta es la mejor definición de un videojuego Un videojuego inventado en un mundo muy bueno Cómprenlo 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 su... Un Mods Park Un Mods Park Un Mods Park Que ya en el... En dificultad ya lo mostramos Que este juego es muy bonito Y tenía algo más pero no lo encuentro Así que... No, no voy a mostrar nada más Tengo también unas... Unas bombillas que también colecciono pero... Son otras cosas... ¿Eso es para otro capítulo? Si, cuatro capítulos Conexión de bombillas Aaaa los Metal Gear ¿El legado de pollo? El legado de pollo Metal Gear ¿A todos les gusta Metal Gear? Si, 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 si Si lo tengo Yo le voy a mostrar mi DURIN KASTO Yo le voy a mostrar mi DURIN KASTO ¿Cómo se dice en japonés? DURIN KASTO Asi muy bien, muy bien, esta muy bonito, esta como nuevo Ve hay gente que colecciona consolas, si el tiene millones de consolas allá Si, tengo PON y miles de Atari Tengo Atari repetidos Atari repetidos, ves, y eso ya es Como decíamos antes, igual es PON Esta gente que colecciona por coleccionar Porque uno quiere un juego Y no esta porque la persona lo tiene Pero es un tipo de coleccionista, lamentablemente Para algunos de nosotros Tenemos que tenerle respeto porque es una persona Si el coleccionista no dice que no Y bueno, coleccionista en realidad no podemos Crucificar 5 tipos de coleccionistas Como todas las categorías posibles, en realidad hay millones de coleccionistas Cada uno puede tener su propia visión De coleccionista Algo asi, ves, por ejemplo yo Colecciono los modelos, me falta el Leardum Que es lo que me falta comprar El Leardum El de Sumer Pero claro, son grandes juegos Que no llegan aca Y para coleccionistas como yo Es super complicado buscarlos Porque se reduce un tema de dinero Sucio y sexy dinero Una lucha de dinero, de subastas Mil millones de dolares Es demasiado ridiculo Que típico de las subastas cuando quedan como 5 segundos Empiezan a ofertar Que suben como a un millon 5 mil millones de dolares Habia un, hablando de esto, habia un Chrono Trigger Que en Ebay se fue a un gran valor No me acuerdo cuanto era el precio, ninguno de ustedes sabe Es que yo no me acuerdo Lo peor es que se vendio Ya, pero que igual nunca fue a otra gente Espera, espera, espera ¿Se acuerdan del Mayo das Max? Cuando sale la manito Es para calentar esta parte ¿Qué es eso? Ah, no cacho Tiene una cartita Le devuelvo algo, no? Si, dale algo Si, igual que el de Mayo das Max No voy a meterlo No, si esta bien, si esta bien ¿Qué es la cartita? Tiene un pendrive ¿Qué tendrá acá? Veamos Ya, que lo del pendrive son las imagenes Ah, verdad que ustedes mandaron sus colecciones por Facebook Es de mi, tome Simo, guardela Maravilloso Almacénelo Y esto es sobre pollo ¿Qué dice? Espérate Ya, Daniel, para, por favor Oye, ya calma, si esta lo tienes sobre pollo Esta atrapado, amortazado, sin ropa Golpeado Guau, desnudo No, bueno, el pollo era cierto Pero, pero que más dice, que más dice Pero mira que no dice Firma Rob Rob, volvió Volvió, volvió Vamos a tener que mandar a Al desierto Ya, lo siento Al desierto Ya, acuerde, matamos a ti entonces, no? Si, es que es muy peligroso Es que vamos a tener que ir, porque voy a tener el desierto, te va a aparecer, por Rob Lo cual es muy extraño Porque lo habíamos despedido o guardar otro programa Bueno Agradecemos la visita a Daniel Si, agradecemos la visita a Daniel Gracias, gracias ¿Por qué vino Daniel? Porque se está a campo Ah, si, si Porque mandó como 1200 cartas Mandé, mandé mil Tuve que mandar 1200 cartas para que más estaban acá Y además, mi vecino vino todos los guías a mi casa para decir Puedo participar, puedo participar, puedo participar Si, igual es difícil indicarle a Ringo que venga Bueno, también, también queremos agradecer la presencia de Tobi por... Si, yo no sé si vuelvo a venir en realidad No, Tobi, 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 Tobi Si, si Pollo sigue con vida Bueno, y como siempre terminamos, vamos a mandar saludos a nuestros YouTube, espectadores A nuestros amigos de Twitter Seguidores de Twitter Seguidores de Twitter Seguidores de Twitter En Facebook tenemos amigos Seguro Amigos de Facebook Amigos de Facebook Y a Rubio Platinao A Rubio Platinao, obviamente Si, porque siempre socialmente el micrófono Y también queremos mandar saludos a Pedro porque nunca son suficientes saludos A Pedro Páramo A Pedro Páramo Nunca son suficientes saludos a Pedro en realidad A Crisali también Por favor agrega a otros nuevos Facebook Si A Cachorgo Le ha nombré Cachorgo Le ha nombré Cachorgo ¿A qué más falta? No sé A la comunidad Reset A todos los que nos apoyan No hacen difusión Pero Reset, que ha hecho Reset Cállese usted Cállese, tú no tenés nada Ya, a toda la gente que no hace difusión Y bueno, ahora los vamos a dejar con la colección Que nos llegó Ah no, pero antes de eso yo me quería despedir porque no sé si vuelva a LDS O... Si encuentran apoyo, vivo Seguir, no seguir acá Si está muerto Jajaja Que sigo Nos vemos entonces Vamos con la colección ahora Vamos con la colección, enchúfalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!